Un saludo a mi compa Paco en las cámaras, compa Edgar en el audio, Corridos 2019 por ahí Ahí le vamos con doble gallo, échale un beso Con un doble mazo a mi mano me mira muy relajado Con un gallito a mi derecha para seguir fumando En una calle muy ancha las llantas de estoy quemando Con la música todo volumen ya me miran circulando Mis amistades ya saben que cuentan con mi respaldo Y mi familia ni se diga siempre los estoy cuidando Me mantengo en mi camino yo nunca me ando cruzando Pero si te cruzas en el mío no llegas al otro lado Ya me está pegando el gallo y el doble mazo Me tiene bien relajado con los ojos bien tomados Aquí le sigo circulando me siento un poco mareado Será el efecto de mi vaso del veocho gritando Aquí me encuentro despegado y sopa de echar vergazo No todo en la vida es trabajo pero andamos progresando Ya me está pegando el gallo y el doble mazo Me tiene bien relajado con los ojos bien tomados No todo en la vida es trabajo pero andamos progresando No todo en la vida es trabajo pero andamos progresando No todo en la vida es trabajo pero andamos progresando